Después de una semana de permanecer cerrado por reparaciones, el Congreso del Estado reabrió sus puertas a la ciudadanía y a los diputados para que vuelvan a sus cubículos a trabajar. Estas reparaciones iniciaron el jueves pasado, el mismo día que se realizó la primera sesión de la 72 legislatura, según el personal que trabajó en estos arreglos, se pintarían todas las paredes, se limpiarían los pisos y se pulirían las puertas, aunque todavía queda uno que otro chicle pegado en las paredes, posiblemente desde la legislatura pasada. Bueno, yo entiendo que no es remodelación, es simplemente reparación de algunos puntos que en su momento lo requerían, porque hay que entender que hubo una entrega de recepción y no sé si en la legislatura pasada haya habido algún mantenimiento. Este miércoles, personal de limpieza del Congreso daba el último toque a los trabajos de reparación. A su modo y estilo, terminaban de pulir los pisos, lavar el patio y limpiar los rincones de las oficinas. Preventivo, porque bueno, son edificios históricos que en su momento conviene no dejarlos caer. No se notan mayores cambios, pero sí servirá para que los diputados tengan una excusa menos en su lista de peticiones. Con información de Ramsés Segunda Informa, Cuasar TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!